Buenos días, mi nombre es Roberto García, yo trabajo como bombero para la ciudad de Roanoke, Virginia. Hoy día tengo el placer de leerles un libro acerca de Pelé, el futbolista brasileño, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. El libro se titula Pelé, el rey del fútbol. Pelé, el rey del fútbol, by Monica Brown, illustrated by Rudy Gutiérrez, y translated by Fernando Gatzegui. Mira como el famoso número diez mueve la pelota, hacia arriba, hacia abajo, y en círculos con sus pies mágicos. Pelé corre por la cancha, como un leopardo, regueteando como un bailarín. ¿Podrá Pelé anotar tres goles en un mismo partido? Atrapa el balón, los muslos y los tobillos, y antes de que éste toque el suelo, patea. Pelé y su equipo han triunfado una vez más. La tribuna canta, Pelé, Pelé, oh rey Pelé, Pelé el rey. Pero Pelé no fue siempre tan famoso. Al principio, era un niño del pueblo de tres carauques en Brasil, el país más grande de América del Sur. Su familia era muy pobre, y por eso Pelé a veces trabajaba lustrando zapatos y vendiendo empanadas para ayudarlos. Todas las tardes, sin importar lo cansado que estaban, Pelé y su padre Don Dino jugaban al fútbol en la calle. Uy, a veces Pelé rompía una ventana o pateaba la pelota por encima de una cerca sin querer. Cuando tenía casi diez años, Pelé llegó a casa y encontró a su padre llorando. ¿Por qué estás triste, papá? Le preguntó. Estoy triste porque Brasil perdió el mundial. Todo Brasil está triste esta noche. No te preocupes. Un día ganaré el mundial. Para ti, prometió Pelé. A Pelé le encantaba jugar al fútbol con sus amigos. Como no tenían suficiente dinero para comprar una pelota, jugaban al fútbol con una toronja. Y si no encontraban una toronja, rellenaban un calcetín viejo con papel de periódico. Pelé y sus amigos armaron su propio equipo de fútbol. Cuando los otros equipos vieron que Pelé y sus compañeros no tenían dinero para comprar zapatos, los apoderaron el equipo descalzo. Pero el equipo descalzo no paraba de ganar. Un día, un famoso jugador de fútbol brasileño invitó a Pelé a probarse en un equipo profesional. A los 15 años, Pelé se convirtió en el jugador más joven del equipo. Del club de Santos, al entrenador le pareció que Pelé estaba demasiado delgado y le ordenó que comiera y comiera. Por primera vez en su vida, Pelé tenía toda la comida que le cabía en el estómago. Por fin, llegó la hora de que Pelé jugara su primer partido profesional. Pelé usa a la famosa chilena para engañar al equipo rival. Dobla las rodillas y gira las piernas hacia atrás hasta que su pie se conecta con el balón. El equipo de Pelé ganó. Los brasileños se consagraron campeones del mundo de fútbol por primera vez. Mientras escuchaba la radio en casa, el padre de Pelé lloró, pero esta vez por felicidad. Con Pelé, su selección nacional, Brasil, ganó dos mundiales más. Pelé viajó por todo el mundo jugando al fútbol y dondequiera que iba, la gente lo admiraba. Conoció a reyes, reinas y presidentes y contagió su amor por el fútbol a niños y adultos de todas partes del mundo. Pero aún había otra cosa que Pelé quería lograr. Hasta entonces, ningún jugador de fútbol había anotado mil goles. Pelé ya había anotado 999. Era un día lluvioso de noviembre y 80,000 fanáticos habían venido a ver a Pelé a jugar. Pelé regatea hacia el arco y su oponente lo derriba. Penal, Pelé mira el balón, mira a los fanáticos, mira el arquero. Adivina qué sucedió. Pelé o rey patea y anota su milésimo. Gracias por escucharme y feliz día de lectura a cross de toda América. Pelé o rey patea. ¡Gracias!